Este curso se impartiría a partir de un centro que es miembro de CLACSO, el Doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que está ubicado en el más alto nivel de posgrados de México. Y estamos iniciando una nueva etapa que denominamos el Colegio Doctoral, que tiene que ver con la internacionalización del programa. Una de nuestras áreas más fuertes es la de ciencia, tecnología e innovación. En este ámbito hemos venido desarrollando toda una estrategia para tratar de comprender a fondo la manera como se han venido reestructurando los sistemas de innovación a nivel global. Y cuáles son las implicaciones de esta reestructuración para países periféricos como los nuestros en América Latina. Para ello hemos trabajado sobre cuatro ejes. La innovación abierta como una nueva estrategia de innovación que ya no se hace a puertas cerradas al interior de las grandes corporaciones multinacionales, sino que se hace a través de un nuevo ecosistema con una serie de actores fundamentales que normalmente tienen que ver con un segundo elemento de esta reestructuración que están en el crear un ecosistema cuyo caso paradigmático es Silicon Valley, en donde intervienen en una suerte de ciudad científica donde se aceleran las dinámicas de innovación. Una serie de actores que van desde centros de investigación, grandes corporaciones y una serie de investigadores, subcontratistas, startups y finalmente todas las grandes corporaciones multinacionales. Estos centros de innovación como Silicon Valley tienen Silicon Valley periféricos que forman parte también de ese ecosistema que también hay que tomarlos en consideración y lo que resulta muy importante plantear es cómo se produce la apropiación de los productos del trabajo científico y que han generado toda una nueva dinámica de patentamiento que no tiene parangón en la historia de la humanidad y que está controlada por las grandes corporaciones multinacionales a través de sistemas nuevos que tienen que ver con la World Intellectual Property Organization y su vinculación con la OMC a nivel global y también están muy vinculados con los tratados de libre comercio y la apropiación de los bienes comunes intangibles que son temas de primera importancia para la discusión del desarrollo en la actualidad. ¡Gracias!